Se eleva la tensión diplomática entre Colombia y Argentina por cuenta de unas nuevas declaraciones, una nueva arremetida de críticas del polémico presidente argentino Javier Milei contra Gustavo Petro. Lucas San Pedro. Sí, señor Juan Camilo, buenas tardes. Sigue intensas las relaciones entre Colombia y Argentina. El presidente argentino le dio una entrevista a Andrés Oppenheimer de CNN en español, de la cual de momento conocemos solo algunos apartes, pero que ya han causado revuelo a nivel internacional. La entrevista completa se va a transmitir este domingo en la noche. Hablaron Juan Camilo de Argentina, de las mega reformas, pero hablaron particularmente de Latinoamérica y Milei nuevamente se fue lanza en ristre contra sus homólogos de izquierda. Le preguntaron por los colombianos, porque hay que recordar, esto ha sido, los comentarios, perdón, porque esto ha sido mutuo, que han hecho tanto Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, como el presidente Gustavo Petro. Sobre AMLO, dijo Milei que es un halago que un ignorante como él hable mal de él, mientras que de Petro dice que no se puede esperar mucho de alguien que era un terrorista asesino. Es un halago, es un halago. Y aunque un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Y que la candidata oficial respaldada por el presidente López Obrador diga que usted representa un retroceso en Argentina, ¿qué reacción le hable? Bueno, digamos, hay que ver, porque si lo bueno era el quicerismo, yo le cuento que en la década del 90 Argentina tenía un salario promedio de 1.800 dólares, que puesto en moneda de hoy serían 3.000 dólares, y hoy el salario promedio en Argentina es de 600 dólares, estoy exagerando, es menos. De momento, Juan Camilo, no conocemos el audio sobre lo que dijo Gustavo Petro, conocemos solamente ese pequeño aparte, pero hay que recordar que en febrero ya había dicho Javier Milei que el presidente Gustavo Petro es un comunista asesino que está hundiendo a los colombianos, además de ser una plaga letal. Y Ángela Patricia Llaniot ya también le había dicho que es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Y por raíz de estas declaraciones, que el 26 de enero el gobierno colombiano llamó consultas a Camilo Romero, el embajador en Buenos Aires, decisión que se mantiene hasta el día de hoy. Pero hay que recordar también que esto ha sido mutuo, porque Petro, por su parte, había comparado en campaña a Javier Milei con personajes como Pinochet y Videla. Hombre, qué rollazo. Complicada la relación entre Colombia y Argentina. También días bastante complejos para la relación.